¡Un, dos, tres! Nos separamos hace tiempo y ha quedado atrás De nuevo vamos a empezar y el futuro brillará Y al caminar por los pasillos notarás Somos las Wanderthals por siempre Estamos todas juntas Hoy ya es mejor que nunca Y se nos aleja y nos cuento Y me alegra que seamos mejores que nunca Somos mejores que nunca Las diferencias ofuscaban nuestra amistad Nos separaban y así andábamos en soledad Pero ahora mis amigas encontré Somos las Wanderthals por siempre Estamos todas juntas Ahora es mejor que nunca Y se nos aleja y nos cuento Y me alegra que seamos mejores que nunca Somos mejores que nunca Somos mejores que nunca Somos mejores que nunca